Definitivamente, tener el poli marcado en el alma es algo que en el mercado, las compañías y demás se dan cuenta. Hola, soy Carlos Mariño, soy graduado de mercado de publicidad, también soy MBA en transformación digital y desarrollo de negocios, y te invito a conocer mi historia. ¿Cómo se ha desarrollado en transformación digital y agilismo? Para hacerlos una realidad, definitivamente la educación es el paso seguro para un gran mañana. Mira, definitivamente aquí hay mucha pasión en lo que se hace. Yo tengo una frase y es, el desarrollo es intencional, nadie mejora por accidente. Llevar a las compañías a su mejor versión es potenciar el talento, es llevar a las personas a ser la mejor versión de ellos mismos, y definitivamente movilizar todas esas palancas, todas esas estrategias, hacen que las compañías se vuelvan mejor de adentro hacia afuera. Esa es la misión de profesionales como yo en la compañía. Y definitivamente gracias a todas las compañías que creen en establecer una cultura de mejora continua, donde las personas les demos lo que necesitan para mejorar continuamente y nunca parar de aprender. Uf, miren, definitivamente tener el poli marcado en el alma es algo que en el mercado, las compañías y demás se dan cuenta. El tipo de profesional que entrega el Politécnico en Colombia no es un profesional integral, definitivamente es algo que te enorgullece, definitivamente te das cuenta de la calidad de educación que recibes. Y el mercado se da cuenta de ese tipo de cosas. Cuando tienes la oportunidad de estar detrás, entrevistando y captando ese talento, te das cuenta definitivamente de la calidad de estudiante, la calidad de persona que sale y que viene con esa marca poli impresa. Así que pues yo creo que definitivamente también esto es un factor de altísimo valor para todos. Creo que un gran consejo para todas estas generaciones nuevas, marca poli, es que no paren de aprender. Y que nunca, nunca dejen de ser competitivos al avanzar en el desarrollo de sus propias carreras. Asuman su responsabilidad de su propio liderazgo, de su propio desarrollo intelectual. Yo he llegado lejos y seguiré llegando lejos. Es gracias precisamente a habilidades del futuro como el Lifelong Learning y el Growth Mindset. Definitivamente esas son dos habilidades que el futuro del trabajo demanda. Gracias por escuchar mi historia. Los invito a seguir conectados con el poli. Y con la comunidad de graduados. Si necesitas estar en contacto conmigo, te dejo aquí mis redes sociales para que hablemos y sigamos aprendiendo juntos. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano. Politécnico Gran Colombiano.